Hola a todos, soy Beatriz Román, profesora del Departamento de Biología en el Instituto Vega del Jarama, aquí en San Fernando de Henares. Además del Departamento de Biología, ha participado el Departamento de Lengua, que es el que ha estado a cargo del eslogan de la campaña. Ha participado también el Departamento de Plástica, con el tema del diseño del cartel, y también ha participado el Departamento de Matemáticas, que ha realizado un estudio estadístico con datos que ha facilitado el centro de transfusión. Algo que llama mucho la atención es que por grupos de edad, como se ve aquí, se ve que los grupos de edad de los jóvenes, que son el azul y el rojo, son los que menos donan, en proporción a grupos de mayor edad, en los que la donación tiene más peso. Entonces me parece muy interesante que los chicos hayan lanzado la campaña en TikTok, porque es algo que la gente mayor de 30 años nos perdemos en ese universo. Entonces ha ayudado mucho a difundir muchos vídeos de la campaña. De hecho hay un vídeo que tiene como 22.000 visitas, que a mí me parece una locura. Entonces eso ha resultado muy interesante. También han llegado a la conclusión los alumnos, porque se estudia lo han hecho los alumnos, que en el año 2018 hubo una subida bastante pronunciada en el número de donantes, pero con el tema de la pandemia ha bajado un poco. Por lo tanto tenemos que seguir animando a que la gente done y mantener ese pico de donaciones alto. Yo creo que es interesante también porque ellos se hacen una práctica, gracias a los materiales que nos proporcionan desde el centro de transfusiones, se hacen una práctica en la que se determina el grupo sanguíneo y creo que es una experiencia real que los chicos ven, cómo se trabaja en un laboratorio y en este aspecto. Eso por un lado. Por otro lado, el aspecto más social, el concienciarles de aportar algo a la comunidad, esa idea del enjambre, de ir todos juntos, hacer cosas para los demás, creo que es bastante interesante. Y también yo creo que se fomenta mucho el trabajo en equipo, al trabajar compañeros de distintos niveles, de distintos grupos, pues quizá no tienen contacto en el instituto, no se ven, están juntos ocho horas, pero fuera del instituto no lo hacen y les permite conocer a sus compañeros en otros ámbitos. Sí, es un poco eso, fomentar el compañerismo, el sacar el aprendizaje también fuera del instituto, porque al final, si no, el aprendizaje parece que es algo que se restringe a leer un libro de texto y ponerlo en un examen aquí, pues están aplicando algunos conocimientos que estamos dando en clase, se les habla de algunas enfermedades, se conciencian de la importancia de ciertos proyectos, de no solo la donación, sino de otros que se hacen, la visibilidad a ciertas cosas que pasan fuera del ámbito escolar. Yo quiero agradecer a todos los alumnos que han participado, a todos los departamentos y al ayuntamiento también, porque sin ellos no habría sido esto posible. Gracias.